Aplausos Busca En silencio Dentro Vale, correcto O rollo, o vermelho Paras Tenta En un verso En el otro Habló el espíritu inquieto Ese Que al buscar Encontró razones para cambiar el mundo Ese que trató de ubicar el lugar de cada cosa Y de cada casa Ese Que entendió personas En vez de gente Abismo del todo Es lo mismo que la nada Y que despista Y desea armar Un ejército de paz Para la vida Soy y no estoy Sin embargo existo Y permanezco Para poder estar A pesar de ser Y no llegar ya Ahora El miedo no abraza la eternidad Lativos y voces Sonidos que quiebran lo mediocre Y resuelven la sustancia que abraza nuestro ego Transformando los entornos Más cerca Y veloz Leando el movimiento del péndulo jopoliano Esa brisa A la que vuelen los cambios profundos Las tinieblas forman legañas Que aprietan ya los ojos Y así A ciegas conusco Mi libertad Bueno, muchas gracias Un aplauso para las El señor Me lo sirve mucho